Bueno, pues vamos a ver si les parece ya con la tercera de las ponencias. Estaba previsto que fuera a cargo de la directora de innovación de la OMT, Natalia Bayona, pero por motivos de agenda hoy no nos puede acompañar. Sí contamos con un miembro de su gabinete. José Ricardo es del equipo de innovación, transformación digital e inversiones de la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué tal, José Ricardo? Muy buenas. Muy buenos días. Un placer acompañarlos en nombre y en representación de Natalia Bayona, nuestra directora. Y bueno, pues también me gustaría compartir que nos ha enviado un video con los puntos básicos de lo que quería fuera su intervención en vivo. Y a partir de allí podré compartir otros puntos. Muy agradecido con todos ustedes desde la organización. Y bueno, podemos dar inicio con el video de Natalia. Pues, perfecto. Hola. Hoy es un día bastante especial porque hoy, como en muchos de los días, estamos trabajando en equipo con todo el sector turismo para poder reactivar el sector de una manera más sostenible, muchísimo más inclusiva y, ¿por qué no? Muchísimo más innovadora. Hoy me han dado la tarea de contarles por qué creo yo que la innovación y la sostenibilidad tienen que estar unidas si queremos un turismo mucho más impactante durante estos tiempos. Y básicamente yo tengo que decirles que, número uno, los retos que venían antes del coronavirus son los mismos que hoy en día nos estamos enfrentando. El tema es que esos retos se han acelerado. Con lo cual, para mí, a nivel personal, lo que yo creo es que, obviamente, la sostenibilidad, la tecnología, la educación digital y la promoción de inversiones verdes y sostenibles tienen que ir de la mano si queremos un turismo cada vez con mayor impacto y, sobre todo, un turismo que se recupere, pero que, sobre todo, apoye a los más vulnerables, como lo son los autónomos, el turismo rural, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. Primero, la sostenibilidad. Para nadie es un secreto que antes del COVID-19, el exceso de turistas, o lo que técnicamente llamamos como over-tourism, estaba afectando a nuestros destinos, a nuestros museos, ¿por qué no?, a los puertos de cruceros y demás. Y estaba haciendo que, efectivamente, ya convivir con el turismo en grandes de las ciudades capitales europeas fuera un reto, porque, efectivamente, gran parte de los ciudadanos no se sentía tan cómodo teniendo al turismo dentro de sus ciudades. Por eso, cuando uno empieza a ver esto, cuando empezamos a ver que el 40% de las basuras en el Mediterráneo se están generando solo en un mes, que es en agosto, que es el mes del verano, podemos decir que, efectivamente, algo estamos haciendo, quizás no tan bien, para que, efectivamente, no estuviera generando los resultados sostenibles que tanto necesitamos en términos de turismo. Por eso, el tema de sostenibilidad no solamente debe ser una prioridad hoy, tiene que ser también utilizando las herramientas tecnológicas que nos permitan tomar las mejores decisiones para tener un turismo más sostenible. Es decir, herramientas como el Big Data, dashboards a través de la inteligencia artificial, generar diferentes herramientas que permitan analizar los datos de una manera más eficiente, hacen parte de las soluciones para que el turismo sea más resiliente y, sobre todo, para que podamos hacer un marketing mucho más micro-segmentado y mucho más inteligente en la manera como tomamos las decisiones. Dos, la educación digital. Quizás esta es una de mis grandes pasiones porque es uno de los puntos a los que más les creo. Por eso, desde hace un año creamos la Tourism Online Academy, una plataforma digital que permite tener cursos de todo tipo para que la gente se entrene y tenga habilidades en turismo y, sobre todo, sean de muy rápido desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Con la Tourism Online Academy hemos logrado que más de 10.000 estudiantes se entrenen en turismo, queden certificados y, sobre todo, se pueda avanzar en el desarrollo de unas habilidades que antiguamente no se tenían. Hoy por hoy, el tener el mundo cada vez más cerrado y, durante un tiempo, fue 100% digital, pues, efectivamente, esto nos tiene que servir y nos tiene que apoyar para desarrollar habilidades cada vez más digitales, no solamente para aprender y entender la tecnología, sino también para tener las habilidades básicas a través de plataformas digitales para entender mejor el turismo y para que todo el mundo esté capacitado con esas habilidades básicas que se requieren en el turismo para trabajar en él. Tres, el tema de la innovación. La innovación no es solo tecnología. La innovación también es cambiar la manera como hacemos las cosas, hacerla de manera más eficiente, desarrollando cada día ese ecosistema de ideas potentes a través de las startups y poder convivir entre startups, academia, inversores, gobiernos, instituciones y, sobre todo, cómo a través de la Organización Mundial del Turismo podemos hacer que cada vez más innovadores, más emprendedores puedan conectarse con gobiernos para pilotear proyectos, con la empresa privada para desarrollar proyectos, pero lo más importante de todo, que este círculo o este ecosistema sea virtuoso para que efectivamente se generen empleos de valor agregado. Si queremos recuperar los empleos en el turismo, el emprendimiento es crucial, pero no el emprendimiento por emprender, emprender por emprender, sino emprender de una manera responsable, de una manera formal y, ¿por qué no?, usando la tecnología como principal vía para generar empleo de valor agregado. Lo último que quisiera y el último mensaje que quisiera dejarles hoy es el tema de las inversiones verdes. Las inversiones verdes, que son las inversiones sostenibles, el poder repensar la manera como estamos manejando los desechos y los residuos, la manera como estamos convocando a la comunidad donde está nuestro hotel o nuestra experiencia turística a través de la turoperación, la manera como estamos incluyendo a las comunidades más vulnerables es una de las grandes prioridades de la OMET en este momento. El poder trabajar para desarrollar el campo, el poder desarrollar el turismo rural, el poder incluir guías turísticos propios de cada una de las comunidades es clave si queremos desarrollar un turismo más resiliente y más innovador. Y como les acabo de decir, los cinco puntos de los que hemos hablado hoy a través de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, educación digital, innovación, inversión y el quinto y último que tiene que ver con empleos de valor agregado están altamente relacionados. Cuando hablo de empleos de valor agregado es porque efectivamente nosotros como turismo somos un gran empleador y un gran empleador de jóvenes y de mujeres, con lo cual tenemos que estar orgullosos de eso. Lamentablemente el 50% de ellos solo llegan a tener skills de educación secundaria, con lo cual no es solamente ser un gran empleador, nuestro reto es preservar el empleo que hoy en día se ha visto afectado por la pandemia, pero por el otro lado generar empleos de valor agregado gracias a la tecnología y a la innovación. Entonces, por ejemplo, la creación de empleo para tener operadores digitales de congresos, número dos, el desarrollo de generadores de contenidos, el ser analista de big data, el ser científico de datos, cada día todas estas profesiones que antiguamente no se conocían cobran una mayor importancia en el turismo. Pero si queremos que realmente esto sea no solamente una vocación, sino que realmente genere un impacto en el desarrollo económico, tenemos que repensar estos cinco puntos, poderlos priorizar en las políticas públicas de cada uno de los gobiernos, pero también priorizar estos cinco puntos en el desarrollo de los modelos de negocios de la empresa privada. Solo así podremos garantizar que el turismo sea más resiliente, más innovador, muchísimo más inclusivo, y sobre todo un turismo que le genere beneficios, como siempre lo ha hecho, a toda la humanidad, porque es el sector económico más humano de todos. Pero quizás este es el momento en el que genere mayor valor si podemos y si estamos en la posibilidad de organizar la casa y de repensar el modelo turístico que estábamos teniendo anteriormente. Entonces, con esto los quiero dejar. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que visiten la página web de la OMT, a que nos sigan en redes sociales, porque efectivamente el secretario general, Polo Likashvili, siempre está hablando de estos cinco puntos como sus altas prioridades. Y básicamente no es porque queramos influenciar que solamente sean estas prioridades, es que vemos que este es el camino real para crear un destino turístico de calidad, un mundo con una vocación turística de calidad, y sobre todo un mundo en donde nosotros los jóvenes podamos liderar con el ejemplo para transformar la economía turística a una economía mucho más innovadora, más incluyente y muchísimo más sostenible en el largo plazo. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por observar todos estos puntos que nos ha compartido Natalia y a mí me encantaría puntualizar algunos de ellos, dar un poco de más datos y por supuesto hablar sobre cómo esta integración de la innovación lleva hacia la sostenibilidad y por qué es tan importante en este momento que estamos viviendo desde el sector y como humanidad. Me permito compartir pantalla y quisiera simplemente verificar que están viendo mis diapositivas y si observan que efectivamente van cambiando ellas. Creo que sí, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primero que todo, dar una visión sobre qué es lo que estamos realizando como departamento y porque vemos que este es el camino a seguir y es el mensaje que estamos dando desde la Organización Mundial del Turismo y es el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación. Definitivamente para llevar a destinos inteligentes, destinos resilientes, necesitamos tener de nuestro lado y tener siempre en armonía todas las conversaciones, los puntos, los objetivos, etcétera, entre los gobiernos, las instituciones, las corporaciones, los emprendedores, los inversionistas, la academia y por supuesto que esa integración permita un flujo no solo de conocimiento sino de inversión para que esos nuevos desarrollos que vienen desde los emprendimientos puedan llevarnos a tener todo ese impacto de cara a los retos que teníamos antes de la pandemia y que también muchos de ellos se han acelerado. Desde el Departamento de Innovación, Educación e Inversiones tenemos diferentes programas, en especial las competiciones de startups que ya llevamos siete ediciones con más de 15.000 participantes, en temas transversales en toda la cadena de valor del turismo y en este momento estoy a cargo de la competición de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquella apuesta que hemos hecho hacia todos los sectores económicos porque definitivamente estamos convencidos convencidos que el turismo está para liderar la recuperación económica, social y de cara al ambiente, pero con el fundamento de que ya hemos sido el sector que ha liderado recuperación en pasadas crisis, como la del 2001 y aquella crisis financiera internacional 2008-2009, en las cuales el turismo frenó, pero después de haber frenado, llevó a la recuperación en términos de una aceleración impresionante, llegando a tener más de 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales. ¿Qué hacemos con los emprendedores que trabajan de nuestra mano? Y ahí los invito a que todos se unan a nuestros programas y es poder abrir las puertas. Abrir las puertas con todos aquellos actores que he mencionado de los ecosistemas de innovación, ya sea para poder hacer pilotos o para recibir financiación. Aquí algunos de los ejemplos y trabajamos con todo tipo de tecnologías. Pero ¿por qué la innovación y la sostenibilidad tienen que ser la nueva normalidad? Primero, para liderar la recuperación, como venía diciendo. Si bien el turismo es muy sensible, aquí vemos esos aumentos precipitados después de las crisis que ya mencionaba, incluso después de uno de los SARS. Por supuesto que es un imperativo prácticamente ético ayudar a que el mundo se recupere a partir del sector más humano de todos. Por supuesto, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que antes de la pandemia ya teníamos el reto de que existe una brecha de entre 2.5 y 3.5 trillones de dólares que tenemos que cubrir para alcanzarlos anualmente de cara a la Agenda 2030. También el over-tourism que Natalia resaltaba, cómo esta concentración masiva de personas ha generado unas externalidades, especialmente en destinos urbanos, como vemos en esta gráfica, que superan, por supuesto, las tasas de reservas en comparación con destinos rurales, y cómo esas externalidades negativas y externalidades sociales podemos evitarlas a través de la tecnología. Y ya iremos viendo cómo los nuevos jugadores del mercado, en especial las de startups, están trabajando para ello. La contaminación, la descarbonización del transporte, etcétera, etcétera, y en todas las operaciones del turismo, pues son esos retos que nos mantienen con todo el ánimo de poder llevar esta innovación hacia la sostenibilidad. Y es que el turismo, siendo el sector económico con la cadena de valor más extensa y con más conexiones, que llega a tocar no solamente aquellos puntos del entretenimiento, de los viajes como tal, sino llegar a la parte financiera, la construcción, los alimentos y bebidas, etcétera, 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 dinamizando y jalonando los demás sectores económicos, pues ya ha dado el 10% del empleo mundial, 54% del cual corresponde a mujeres, son unos indicadores que nos muestran esos beneficios para el turismo y las comunidades a nivel internacional. Sin embargo, esos beneficios pueden ser aumentados y a la vez reducir las externalidades negativas a partir de los nuevos jugadores. Y es ahí cuando hablamos de las startups. El 5% de todas las startups que están valoradas en más de un billón de dólares, es decir, los unicornios, corresponden a viajes y turismo. Y es que tenemos ejemplos maravillosos. Volviendo al tema del overtourism, por ejemplo, en nuestra competición de turismo rural, existe una startup que ha quedado como de las mejores, se llama MyStreetBook, incluso es de España, maneja inteligencia artificial para digitalizar la oferta de los destinos desde el sentido privado y digitalizar también la gestión de los destinos desde el sentido de lo público, permitiendo una integración a nivel rural y que se evite la concentración en polos de turismo comúnmente asociados y se pueda permitir esa derrama económica en los municipios o en los ayuntamientos de alrededor, permitiendo la conservación de los espacios, poniendo en valor tantos lugares patrimoniales, a la vez que permite la inclusión en la cadena del turismo de otros lugares que no estaban en ella o que no se veían tan directamente beneficiados. Esa frase es de Natalia y definitivamente resalta que las startups han llegado para acelerar los procesos de encontrar soluciones. Muchas veces la innovación interna, pues por supuesto que da muchas ideas y muchos proyectos, pero una mirada desde fuera permite acelerar los procesos de solución de retos y en especial aquellos retos que comprenden no solamente a una compañía, sino a tantos actores, incluyendo lo público, lo privado, las instituciones, etc. Y es que esta digitalización está para generar valor agregado en billones de dólares, está también para generar valor agregado en billones de dólares para los consumidores, pero también para reducir la huella andrópica. Y como camino a seguir, voy a puntualizar sobre eso que nos compartía Natalia. Tres puntos. El primero, los empleos de valor agregado. En esta parte, quiero compartir que definitivamente el sector que emplea más jóvenes, aquel que incluya más mujeres. Sin embargo, también tenemos que seguir afrontando que las mujeres no son tan bien remuneradas como los hombres o tienen unas menores posibilidades de escalar en pirámides organizacionales. Por lo tanto, nos estamos enfocando en que esos empleos, tanto las mujeres, los hombres, los jóvenes, etc., pues tengan unas condiciones favorables en el mercado laboral. Y es que tiene que ver definitivamente con la calidad de los empleos y con las habilidades. Existe una brecha o también lo que llamamos un mismatch técnicamente. Es decir, que el talento, que tiene unas capacidades, unas competencias desarrolladas, no está necesariamente unido con los puestos de trabajo que necesitan esas habilidades. Y es que gran parte de las personas que trabajan, por lo menos a nivel europeo, ya podremos imaginarnos en otros destinos emergentes, pues por supuesto que llegan a habilidades de primaria y de secundaria. Por lo tanto, en la medida en que podamos fortalecer la educación, podremos proveer mejores oportunidades. Y es que tenemos un proyecto que estaremos lanzando muy pronto y que ya hemos anunciado, Jobs Factory, a partir de la inteligencia artificial poder señalar los caminos de desarrollo de habilidades y poder ayudar a la recuperación de todos estos empleos, de los más de 120 millones de empleos a nivel mundial que han estado en riesgo por la pandemia. Los invito a consultarlo. Como segundo punto, el desarrollo de las habilidades digitales. Muy unido a este primer punto. Tanto desde la parte técnica, ingeniería, por supuesto, pero también desde la parte de gestión y de operaciones. Comprender cómo el blockchain, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, cómo puede hacer parte de nuestras operaciones. Y parte de ese proceso del customer journey o el recorrido del viajero para todos los destinos o cada caso particular permitirá llevar a niveles más altos la digitalización y, por supuesto, la innovación y los beneficios del turismo para las comunidades. Nos estamos moviendo hacia, no hacia una eliminación de los empleos por la tecnología, sino a un fortalecimiento y que cada uno de esos empleos tenga menos tareas repetitivas, pero tenga unas tareas de mayor valor agregado. Y es que para la recuperación es fundamental. En especial, todo aquello de fortalecimiento de las habilidades permitirá que la recuperación no vaya a corto plazo, sino a largo plazo. Y finalmente eso es lo que nos interesa más, ¿no? Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos programas como la Tourism Online Academy, que miles de estudiantes ya se han unido, es gratuito para ganar habilidades y personas que no hagan parte del sector, pues puedan también unirse al mismo y empezar este camino maravilloso en el turismo. Y como tercer factor o tercer punto a resaltar son las inversiones sostenibles. Por supuesto que todos estos proyectos pueden llegar a tener los impactos que se esperan a partir de los movimientos en inversión. Bueno, la inversión en capital de riesgo, en turismo, ha ido aumentando. Sin embargo, sigue siendo muy centralizada en China y Estados Unidos, como las grandes potencias que manejan toda la parte de innovación. Pero podemos observar aquí grandes jugadores, a pesar de que son países pequeños, pero que han hecho de la innovación el punto clave para sus economías, como Singapur, también está subiendo en estos indicadores los embriados a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y es como el apoyo a los emprendedores puede dinamizar las economías y también, pues, por supuesto, permitir ese flujo que hablábamos al inicio también de conocimiento y de transferencia tecnológica entre diferentes naciones. Los inversionistas, a pesar de la pandemia, tienen en un 55% una actitud muy positiva hacia las inversiones, en especial aquellas inversiones sobre el ambiente, la sociedad y la gobernanza. Moviéndonos así hacia unos puntos del impacto social, las inversiones verdes, de las inversiones sostenibles y estamos trabajando en pilotos de renovación de hoteles en diferentes países, como lo podemos observar acá. Porque las energías limpias deben ser parte del quehacer natural del turismo y, por supuesto, ahora que el turismo ha frenado en gran medida y que ha sido totalmente una pena y sabemos lo difícil que es para todos los emprendedores, los pequeños empresarios, los guías de turismo, los operadores, etcétera, por supuesto las autoridades locales y también las corporaciones o las grandes compañías, pues es la oportunidad de que esas operaciones 24 horas que se han ralentizado, pues de poder hacer los cambios que nos permitan ser más resilientes en el futuro. Estos tres puntos, por supuesto, que los resaltamos porque nos hemos dado cuenta en nuestros estudios que son totalmente necesarios para la digitalización y son ese paso que nos permitirá hacer del turismo cada vez más sostenible, responsable, accesible y, por supuesto, incluyente tanto para las comunidades como para los viajeros. Trabajo de mayor valor agregado, desarrollo de habilidades digitales y las inversiones verdes. Yo creo que con estos puntos podremos tener una conversación muy agradable y, bueno, pues muy atento a cualquier duda, a que nos sigan en todos nuestros canales de redes sociales y de página web y, bueno, a su entera disposición desde el Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Muchas gracias. Gracias, José Ricardo. Bueno, pues para dialogar, precisamente ahora con usted nos acompañan Hidoya Izcurdia, es gerente de NECATUR, la Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi. Cuenta con una dilatada experiencia en turismo rural con formaciones específicas en este ámbito. Hidoya Guardión, ¿qué tal? Guardión. Hola. K es responsable de la Asociación Atrae, las agencias turísticas receptivas de Euskadi. Es también fundadora ISEO, The Bus Destination, un proyecto que nace con el objetivo de hacer de cada viaje una experiencia inalcanzable e inolvidable a quien nos visita. ¿Qué tal, Lore? Egunon. Egunon. Hola, buenos días. Porque si de algo saben los agroturismos y las casas rurales de Euskadi, es de turismo sostenible, por lo que podrían ser a priori, escuchando a José Ricardo, uno de los sectores que salgan reforzados en la era post-COVID. No sé muy bien qué lectura hacen ustedes. No sé si van por ahí las cosas. Sí, yo creo que antes del COVID también era fundamental ir en la línea de la sostenibilidad y aún lo es más en este momento post-COVID en los próximos años va a ser imprescindible. En ese sentido, por nuestra parte, estamos haciendo distintos trabajos, distintas iniciativas. Hace dos o tres años, aquí en Guipúzcoa y por parte de la Diputación Floral de Guipúzcoa se hizo un trabajo para crear unos diagnósticos desde el punto de vista de la sostenibilidad en relación con los hoteles y los agroturismos. Otro tipo de otro tipo de lugares en los que alojarse de alojamientos y hubo una participación de más del 47% y se creó un plan de acción para dar pasos en ese sentido. El viajero que llegue a Euskadi una vez se abran las fronteras en el perfil y también en las preferencias a la hora de planificar el viaje. Altaqueta Ascuizango dirá. Va a haber muchos cambios. Sí, creemos que sí. Ha cambiado. Las cosas han cambiado. Al principio se viajaba de una manera diferente. La sostenibilidad era una de las líneas fundamentales. También la tecnología. En nuestro caso la conectividad también es importante. En primer lugar lo que quisiera decir es que puesto que es el Día Internacional de Euskadi y también el Día de San Francisco de Favier y que es nuestro patrón pues bueno quiero mostrar mi agradecimiento a la Diputación Foral de Ipuzcoa por darnos esta oportunidad. Como ya ha señalado y doy a nuestras empresas son pequeñas y estamos trabajando sobre todo porque queremos tener una conectividad en el mundo en el plano internacional. Estamos trabajando en tres áreas. Por una parte con los proveedores también entre nosotros y también con la clientela. Sí, es el Día de la Euskera. Vamos a hacer este diálogo en castellano con él. Habla la Organización Mundial del Turismo de la importancia de la sostenibilidad de la educación digital de los empleos de valor añadido quizá por ahí por el tema de la sostenibilidad del turismo local que parece que va a ser uno de los primeros en relanzarse del turismo de naturaleza también. Bueno, de eso aquí sabemos mucho. Cuando quieran. Hombre, en principio la importancia de lo local, la importancia de poner en valor lo que es nuestro, pero sobre todo la importancia de sentirnos parte, de preservar lo nuestro, de transmitir nuestra cultura, de transmitir lo que somos en realidad, que eso nos hace diferentes. Eso lleva a un camino sostenible, a un camino de conectividad con el mundo en el que estamos y en el que estamos trabajando por ello. Entonces, la idea de poder estar conectados entre nosotros, conectados con nuestros proveedores y conectados con nuestros clientes. La inversión sin duda en sostenibilidad y sin duda en digitalización. Son los grandes retos que tenemos por delante teniendo en cuenta que somos empresas pequeñas, que lo estamos pasando muy mal y que llevamos un año muy duro, pero que somos optimistas por naturaleza. Totalmente de acuerdo con lo que está comentando Lore. Yo creo que en ese sentido estamos hablando de una industria turística en la que somos micropymes, en la que normalmente una persona es la que gestiona todo, en nuestro caso una persona es la que de alguna manera hace la limpieza del establecimiento, hace las reservas, hace la atención del cliente, pero es el que también se encarga de todo lo que es la promoción, de la comercialización y en ese sentido creo que ya arrasábamos unos retos que, como digo, en este momento de COVID todavía se han acentuado más esa necesidad, esa necesidad de, por un lado, totalmente de acuerdo en las líneas que ha marcado por parte de la Organización Mundial de Turismo por parte de Natalia Bayona en cuanto a la necesidad de tener en cuenta la sostenibilidad y llevar a cabo pasos en esa línea, como he comentado con estudios, con implantación de certificados como puede ser Ecolab, el que ya a día de hoy se está trabajando a nivel de los alojamientos rurales en el que ya tenemos alrededor de 22 establecimientos certificados, pasos también en el que tenemos que también incluir en esa línea a los propios clientes, es decir, los clientes también tienen que no solamente ver que nosotros estamos como sector y como alojamientos trabajando en reciclaje, energías renovables, sino que ellos también participar y ser coparticipantes cuando su estancia sea en nuestros establecimientos, que sea también en esa línea. Y luego también, totalmente en la línea también que se ha comentado en cuanto a la digitalización, esa palabra que tanto últimamente estamos escuchando todos y en ese sentido por nuestra parte ya lo veíamos una necesidad, pero como digo aún todavía más y este año el COVID nos ha traído muchas cosas negativas, pero también por decir algo positivo, que ha ayudado y ha dado una oportunidad que el sector de alguna manera se vaya profesionalizando. Hemos tenido tiempo, ese tiempo para realizar formaciones en la línea de lo que es las nuevas herramientas tecnológicas y que de hecho el COVID de alguna manera ha apresurado a tener que implantarlos. Por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo importante por parte de los establecimientos, los alojamientos en cuanto a la implantación de todo el plan de contingencia, plan de limpieza, pero también ahí ha habido un esfuerzo de desarrollo tecnológico en cuanto a que como el Instituto de la Calidad Turística Española marcaba en sus medidas de prevención en el hecho de herramientas como de check-in online, de pagos online, es decir, minimizando al máximo ese contacto y facilitando al cliente a través de herramientas esas cuestiones. Por lo tanto, ha habido una digitalización en cuanto a la profesionalización del sector en cuanto a la formación y como dato, es decir, en nuestro sector, cuando había un problema en algunos casos de formar grupos para esas formaciones, pues esta era lo que ha hecho es que los Zooms, los Teams, las reuniones, han facilitado y han hecho que haya una mayor participación en esas formaciones y que en ese sentido creo que es un paso importante cara a la profesionalización. Bueno, pues esa digitalización facilita también este diálogo, en este caso con José Ricardo, que no sé cómo lo ve, vamos en la línea que marca la Organización Mundial del Turismo en lo que a sostenibilidad y en lo que a digitalización se refiere. De acuerdo, pues me encanta escuchar tantos puntos relacionados con sostenibilidad e innovación y estos puntos específicos del turismo rural. El 2020 había sido declarado desde el 2019, por supuesto, antes de que supiéramos que íbamos a tener todo este gran reto de la pandemia, como el año del turismo y el desarrollo rural. Y es que la pandemia no ha frenado este reto, por supuesto que nos ha dado la posibilidad de repensarlo aún más de lo que veníamos haciendo. Incluso lanzamos una competición de turismo rural y es ahí que quiero resaltar todo esto que mis compañeras de mesa están comentando y es la oportunidad para el turismo local. La oportunidad que también ha sido resaltada desde el Comité Global de Crisis para el Turismo que han salido de nuestras recomendaciones obviamente para la recuperación y la reactivación del sector y es cómo darle una mirada innovadora tanto desde el producto como desde las formas de hacer llegar ese producto y comercializarlo de manera digital a nivel local e internacional. Por supuesto que nuestro panel de expertos de la OMT señala que el primer paso para la recuperación es el turismo doméstico, pero también es la oportunidad para plantearnos cómo llevarlo al escenario internacional una vez que se pueda viajar de una manera más amplia. Y es aquí que quiero resaltar no solamente la startup que les comentaba de MyStreetBook que ayuda a hacer toda la integración de digitalización, sino también aquellas que van hacia el impacto social. Es decir, la innovación debe estar definitivamente ligada a que no solamente tengamos unos canales y unas tecnologías, sino unas tecnologías con un propósito y que sean los medios para lograr esa sostenibilidad. Por supuesto que tener la sostenibilidad dentro de la parte central del negocio es ahora más que nunca un imperativo. Antes iba hacia la parte de responsabilidad social corporativa, iba hacia la parte de un valor agregado, ahora es aquello que todas las empresas deben tener en cuenta. No importa cuán pequeñas o cuán grandes estemos hablando. Y por supuesto quiero resaltar que la innovación en producto aquí es muy importante. Efectivamente ustedes tienen unos atractivos espectaculares, naturales y por supuesto que gastronómicos de reconocimiento mundial. ¿Cómo hacer que ese turismo rural esté ligado a la tecnología y a la gastronomía? ¿Cómo hacer que esa gastronomía se una también con otros nichos como el deporte, con otros nichos como actividades relacionadas por supuesto con las artesanías o las manufacturas o el proceso de hacer productos locales y cómo podemos darle esa vuelta a la concepción de los productos llegando a ser algo que llamamos unos productos blended o unos productos que ofrecen mayor valor agregado. Entonces hablamos de una tecnología que lleve a la sostenibilidad y por supuesto a poner en valor todos estos atractivos a través de unos productos cada vez más dinámicos aprovechando todas las riquezas que sabemos que cuentan en esta maravillosa parte de España. Bueno, pues en ese sentido totalmente de acuerdo. Si es verdad que ha sido una pena que ha quedado un poquito empañado este año que justamente era el año del turismo y del desarrollo rural pero aún así totalmente de acuerdo en que hay dos vertientes que tenemos que trabajar una vertiente en cuanto a la innovación que siempre relacionamos más la innovación con la tecnología pero sí es muy importante lo que es la innovación de producto y en ese sentido nosotros lo tenemos claro es decir tenemos que no quedarnos en una simple cama en un simple alojamiento sino que lo que tenemos que ofrecer es una experiencia una experiencia integradora en la que de alguna manera ofrezcamos a aquella persona que se acerque a Euskadi y a Guipúzcoa a los alojamientos rurales de nuestra identidad de nuestra cultura de nuestra tradición de nuestro idioma que de alguna manera hagamos y dinamicemos el consumo de productos locales y ahí también nos está puesta como alojamientos en el que tanto en los desayunos comidas que se ofrezcan sean productos locales en el que seamos escaparate también de esos productos locales para aquellos turistas que visitan nuestro destino y por supuesto también eso uniéndolo lógicamente con esa innovación tecnológica innovación tecnológica que necesitamos claramente a día de hoy y cada vez más a la hora de promocionar de comercializar y hacer llegar nuestro producto a esos clientes entonces totalmente de acuerdo y en esa línea estamos en esa línea tenemos unos retos unos retos que estamos abordando y quizás también mencionar que ya este año 2020 hemos comenzado también hemos firmado y nos hemos adherido nosotros como asociación de alojamientos rurales de Euskadi al código ético justamente pues Euskadi firmó el año pasado en diciembre 2019 esa adhesión y este año diferentes empresas entre ellos los alojamientos rurales Necatur también pues estamos haciendo ese trabajo teniendo en cuenta todos esos principios que se están recogiendo en el código ético en nuestro caso bueno en principio lo mismo que dice Idoya ha sido un año de reflexión la verdad es que en un momento dado nos ha venido bien para hablar para comunicarnos entre nosotros para ver las necesidades de al final de lo que ya hacíamos de poner en valor lo que teníamos junto a nosotros el kilómetro cero el producto que comienza en ese que puede ser alojamiento rural que puede ser en ese ámbito rural pasa por la cocina de nuestra abuela pero termina en la gran vanguardia de la gastronomía ser capaces de poder transmitir todos esos valores que forman parte de nuestra forma de vida de nuestra forma de ser pero a la vez unido a esas tradiciones a esas culturas que llevamos años trabajándolas que por otro lado quizás no éramos conscientes de la importancia que tiene todo esto de que nos hace diferentes como pueblo entonces el poner todo eso en valor también ha hecho que nos comuniquemos mejor entre nosotros y apostemos por ello por ser innovadores en darle forma a todo ese tipo de producto que estamos trabajando por supuesto nos hemos adherido al código ético estábamos trabajando los ODS algunos estamos trabajando unos sectores más que otros en función a las necesidades de cada empresa también pero siempre apostando por los sellos de calidad todos los asociados han trabajado y hemos obtenido el Safe Tourism el sello de turismo estamos trabajando con los protocolos tanto de proveedores como protocolos de cliente y en estos momentos lo que nos queda es creemos la necesidad de trabajar por el Big Data el Blockchain y el conocimiento de cliente es decir integrar al cliente en sus necesidades de manera a ofrecer lo mejor nosotros siempre decimos que el lujo es vivirlo y el vivirlo aquí creemos que merece la pena y tenemos que saber comunicarlo que es nuestra creemos que es nuestra asignatura pendiente el integrar ese conocimiento de cliente comunicar a la vez estar conectados con el mundo y que tenemos una gran oportunidad y no quiero olvidarme del trabajo que se está haciendo a la vez con la universidad el poder integrar a los estudiantes en esos trabajos de innovación en el programa dual estamos trabajando con ellos para lo que nosotros decimos dar un 360 grados al mundo del turismo y a la vez nos gusta lo que tenemos un destino amigable para los que viven en él es un destino perfecto para los que vienen a visitarnos sobre todo porque nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y de dónde somos y lo que hacemos y al final con esos mimbres que tenemos trabajamos por lo local pero a la vez estamos en el mundo y la cosa buena que nos permite la conectividad es esa el poder estar en cualquier sitio del mundo y poder expresar lo que somos y qué hacemos por otro lado asignatura pendiente porque lo que ha dicho Idoia es innovación siempre se tiene como digitalización pero nosotros creemos que tenemos que ir más allá y tenemos que integrar también ya la inteligencia artificial en nuestro trabajo son momentos de reflexión estamos en plena fase estratégica y apostamos por ello y somos optimistas con el futuro creemos que en estos momentos tenemos que tener la capacidad de poder aguantar pero somos optimistas somos optimistas y creemos que saldrán bien las cosas en fin José Ricardo esperamos haber convencido con estas palabras de Idoia Ezcurdi de Lore Uranga a la Organización Mundial del Turismo le agradecemos de verdad que haya participado esta mañana con nosotros en estos encuentros en estos diálogos sobre turismo y Puzcoa y el futuro que vendrá no sé si conoce nuestra tierra pero de verdad que está invitado usted y le transmitimos también el mismo mensaje para Natalia Bayona gracias de verdad hasta otro día no muchísimas gracias un placer haberlos acompañado me encantará tan pronto se reduzcan las restricciones poder visitarlos y por favor que trabajemos siempre de la mano para el turismo local para el turismo sostenible y cuentan con la Organización Mundial del Turismo del Departamento de Innovación Educación e Inversiones estamos totalmente dispuestos para que nuestros programas puedan ser aprovechados por todos los empresarios y por todas las autoridades locales muchísimas gracias por esta invitación un placer gracias a usted Idoia Ezcurdi a Lore Uranga Millesca muchísimas gracias también a ustedes por participar en este evento y mucho ánimo sí muchas gracias es